Hey que tal, te saluda Gerson Zelaya y bienvenidos a Angar Music Records y quiero comenzar una serie de videos en donde estaremos aprendiendo de una forma fácil, básica pero eficaz el uso y manejo de Studio One, un software de grabación multipista que te permitirá producir tus propias canciones, grabarlas, editarlas y mezclarlas también estaremos aprendiendo el uso de secuencias multitracks e instrumentos virtuales en vivo así que si te gusta este tema, quédate y vamos a aprender Hey, suscríbete, si mira, suscríbete, dale click a la campanita para que YouTube te avise cuando este men suba un nuevo video, dale like, compartir, comentar, suscríbete hombre vaya no seas malito, suscríbete, mira si te suscribís, te voy a regalar un pollo con tajadas Hey, deja de estar mintiendo, que no le vas a dar nada Bueno, esta es la pantalla principal de Studio One y podemos ver que tenemos varias secciones aquí en la sección de arriba tenemos cuatro opciones nueva canción, que es la ventana que más vamos a estar utilizando aquí es donde vamos a componer, producir, editar y mezclar nuestras canciones nuevo proyecto que sirve para masterización nueva actuación que es una función que metió Studio One 5 recientemente que sirve más que todo para ensayar y para tocar en vivo y abrir un archivo existente luego en esta parte de aquí tenemos la lista de proyectos con los que hemos trabajado últimamente aquí podemos buscar y si no tenemos a la vista nuestra canción y también podemos ver que tenemos un icono que depende del tipo de archivo con que estemos trabajando por ejemplo estas que son canciones tienen el mismo icono de nueva canción y esta que es una sesión de masterización tiene el mismo icono que nuevo proyecto de masterización luego en la parte central tenemos la información del artista con que estamos trabajando en esta pestaña de perfil del artista aquí podemos cargar una imagen como esta verdad que puede ser del álbum o de cualquier cosa referente al artista aquí podemos poner su nombre, género de la canción y demás información esta sección es para conectarse con la plataforma de sonido de Soundcloud y tenemos una sección de noticias, redes sociales y demos y tutoriales por parte de la compañía de personas pero la parte más importante es esta la cual nos permite configurar nuestro dispositivo de audio damos clic aquí y aparece esta ventana estas opciones no las vamos a revisar ahorita más adelante lo haremos nos quedamos con esta parte de configuración de audio igualmente en estas pestañas nos quedaremos con dispositivo de audio esta pestaña la revisamos después entonces la primera opción que nos aparece es una lista de las consolas tarjetas de audio interfaces que tenemos instalado en nuestra computadora yo solamente tengo Focusrite USB y Focusrite Thunderbolt y esta opción nos permite utilizar el jack de 3.5 milímetros para conectar audífono y micrófono y así poder utilizar la tarjeta interna que viene en nuestra computadora luego tenemos estas pestañas de información donde nos muestra el tamaño de bloque el sample rate, la latencia de entrada y de salida estas opciones las estaremos viendo más adelante en videos específicos también tenemos aquí un pequeño panel de control donde podemos cambiar algunas configuraciones de nuestra interfase que estaremos viendo más adelante en este video y bueno vamos a crear una nueva canción damos clic aquí y nos aparece esta ventana y tenemos dos opciones aquí vamos a seleccionar una plantilla de trabajo personalizada que nosotros hayamos creado o alguna que nos da por defecto la marca de Presonus estas son para productos que la marca vende como ser sus interfaces por ejemplo aquí tenemos Audiobooks, Quantum y algunas consolas y aquí nos las divide dependiendo del estilo de canción que vamos a grabar por ejemplo una banda, un piano, una banda de rock y una sección de guitarra más voz con la que nosotros nos vamos a quedar va a ser con esta con canción vacía porque vamos a hacer una configuración desde cero luego en la siguiente sección tenemos este recuadro que nos permite colocar el nombre de la canción por ejemplo yo voy a poner así y voy a poner mi nombre así se va a llamar la canción luego aquí en esta sección podemos elegir la ruta donde se va a guardar nuestra canción el DAW automáticamente crea una carpeta para poder almacenar todos los archivos necesarios con los que vamos a estar trabajando luego en esta sección de abajo están estas opciones para poder dar la configuración inicial para poder trabajar nuestra canción con la calidad más óptima tenemos sample rate, resolución, base de tiempo, duración, tempo, compás, tonalidad y otras opciones la base de tiempo la vamos a estar viendo después la duración de la canción pues no importa porque la podemos alargar y la podemos acortar el tiempo es la cantidad de bits por minuto o el tiempo de la canción con que vamos a estar trabajando por ejemplo si tu canción va a una velocidad de 120 bpm tú lo configuras aquí inicialmente el compás pues tú también los puedes elegir si vas a trabajar en una canción a tres cuartos o a tres octavos o lo que tú necesites en este momento y luego aquí en tonalidad si tú sabes la tonalidad con que vas a trabajar pues la puedes elegir aquí y si no la dejas así quiero detenerme en estas dos opciones sample rate y resolución voy a explicarlo de la manera más fácil más sencilla posible a modo de que cualquier persona sepa o no sepa de audio pueda entenderlo el sample rate o frecuencia de muestreo se define como la cantidad de muestras de audio que se toma en un segundo y la profundidad de bits o resolución en este caso nos dice cómo de buena es cada una de esas muestras de audio entonces estas dos configuraciones tienen que ver con la calidad la resolución, la claridad con que vamos a estar grabando nuestro audio qué configuración debemos utilizar bueno para un CD estándar esta sería la configuración indicada 16 bits de resolución 44.1 kiloherzios de sample rate o frecuencia de muestreo para música que vamos a distribuir digitalmente sería esta 44.1 kiloherzios 24 bits de resolución y para música que vamos a trabajar junto a video puede ser películas, videoclips musicales, anuncios, etcétera esta sería la configuración recomendada 48 kiloherzios 24 bits esta configuración es la que nosotros vamos a utilizar porque nos va a permitir poder obtener la mayor calidad de audio y la mayor claridad de audio desde un principio ya a la hora del renderizado o la exportación nosotros vamos a cambiar esa configuración dependiendo del método de distribución que vamos a utilizar para nuestra música si es para CD pues cambias la configuración necesaria o si es para plataformas digitales igual y eso sería todo en cuanto a la configuración nos aseguramos de que estemos en canción vacía y le damos ok y aparece esta ventana ok, esta va a ser nuestra ventana principal de trabajo que vamos a estar viendo en futuros videos más a detalle por el momento me despido de ustedes espero les haya servido espero hayan aprendido algo y nos veremos a la próxima